Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tener a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale doble sí un regalo de Dios destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es crear tu linda carita Sombrer Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale doble sí un regalo de Dios destinado para mí Voy a ser el encargado de cuidarte siempre que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase voy a estar ahí La recompensa para mí es crear tu linda carita con reír ¿Qué es lo que necesites? Sí, sí, sí... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.